Como las flores tienen su tiempo Y ahora sale y mañana ya no está Así es el hombre en esta vida Porque sus días contados van Pero el que tiene su vida en Cristo Su vida nunca deja de ser Porque aunque muerta esté su carne Su vida siempre vivirá en él La vida es una flor cultivada por Dios Muy delicada Cuidada con amor y al hombre al cual la dio La debe cuidar con precaución Porque si se marchita nunca revive No quiere flores muertas en su jardín La vida es una flor cultivada por Dios Muy delicada Cuidada con amor y al hombre al cual la dio La debe de cuidar con precaución Porque si se marchita nunca revive No quiere flores muertas en su jardín Mi Dios No quiere flores muertas en su jardín Mi Dios No quiere flores muertas en su jardín Mi Dios No quiere flores muerto en su jardín No quiere flores muertos en su jardín Gracias por ver el video.